Andamos perdidos, andamos encalorizados. Don Genaro, trae bien arrecholada a Doña Alicia. Oye, Hilario ya no deja ni respirar a Doña Carmela. Y yo y Rosalba nomás milando como los chinitos. No, ahí se cae la fecha que derecha, sí. Ahorita le mando mensajitos, ¿sí? ¿Sí, mija? Ahorita le mando mensaje para darle su presupuesto. Como quiero, sí tengo la fecha y ahorita ajetamos. Ok, no de nada, bye. Adiós. Quinceañera en Jimulco, apúnteme, 9 de noviembre, ¿cómo no? Están saliendo los jales. Aunque sea un poquito uno que otro, pero ahí vamos jalando. Caballo, caballo, caballo. Caballo blanco. Dígale que este día que sí lo estamos grabando. Agua. ¿No, qué se lo atajó o no? Don Genaro, si no es, nos regresamos. Qué fregados. Pues la cosa... Gasolina traemos. Diga, pero no lo andan poniendo ustedes, diga, diga. Tampoco no. ¿Qué, don Genaro? No, pero ¿para qué? ¿Para qué se pierde, diga? No, pues ya había un peligro. Pregúntele. Hay un cortatorio, don Genaro. Diga, diga, diga. Pregúntele a usted, usted le va a preguntar. Párate, que te lo llevas. Pregúntele, don Genaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, le voy a preguntar algo. ¿Dónde queda la carretera que va para el Cabral Corazón? El Cabral Corazón aquí da la vuelta. Ahí nomás llega el mesquite y luego ya da la vuelta y allá como a unos 200 metros está. Vamos bien, ¿verdad? Sí, sí, van bien. ¿Cómo se llama usted? Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Usted cómo se llama? Armando Islas. Don Armando, mucho gusto. Gracias, gracias. Y ve la puerta de atrás, ve la puerta y nos busca. La güera de Trojes. Ay, el rayón va gratis. Las rasguñaron los cachetes. No, vea nomás. Oiga, la Troca está toda rasguñada, pero pues así es esto. Estás creando las uñas. Parque, híjole, ecológico por acá, ándale. Ingreso al parque para personas discapacitadas. ¿Qué oye? Todos andamos maniados, así es que todos, todos, ¿sí o no? Si hubiéramos contado algo a Don Genaro. A ver, Don Genaro, ¿cuánto apostó, mi hijo? No hay necesidad de apostar nada, ¿verdad? Sí, no. ¿Dónde? Ah, sí. No, ya las vi que pura tuna coloradita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues sí es lo que voy mirando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, ella quiere verlos a ustedes Pues por lo menos ustedes van bien divertidos Díganle, díganle, quiero ver que les diga Parece que andan de luna de miel, está cabrón Pues aquellos dos Don Genaro también anda de luna de miel No se haga, que la Virgen le habla Mira nomás, doña Alicia Pues quién sabe, pero se verá que te vuelas Miren, qué bonitas Mami, ya llegamos Este sí es el estacionamiento Mami, ya llegamos Próximamente una venenosa Buena, en buen estado, con aire acondicionado Para que viajemos los tours de la Güera de Trojes Nos vamos a pasear por todos lados con turistas Yo quiero ir aquí, mamá Sí, ahorita nos la preparamos Acá, yo la neta, los campaneros nomás me aislaron la panza Como que no me llevé Mami, ya llegamos Mami, ya llegamos Aquí arriba, una buena torta Mami, mamá, abuelo, ya llegamos Ya, ya No, ya, mira el quesito fresco que traen, cómo no Mami, aquí ya Aquí vamos a entrar ya Sí, yo, yo, yo llego Pase, sí, yo llego Sí, mamá Y ábrele para grabar, grabar a doña Correa No, no creo, ya aquí es la entrada No manches Ya llegamos Míralo, míralo Mucho cuidado, ¿ya los vio cómo están? No Míralos Míralos Míralos, papá chau Míralos 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 El vidrio perro Míralos 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 Así sí me caso otra vez Míralos Pero para qué Vamos, para que me bajen en brazos Como que, para qué Míralos Saludos, Santi Pues ya llegamos, ahora sí Estamos en el lugar donde doña Carmela soñaba Tenía mucha, mucha ilusión Por acá, venga, enséñale Por acá se ve mejor, por aquí La vas a subir cargada, la vas a subir cargada, déjale Cuando venga Ey, ¿qué espera mi mano? Para acá la queremos Para acá la queremos Chaleco salvavita Llegamos al Sagrado Corazón A ver, ¿qué le parece el...? Ahorita nos vamos entrando aquí A la entrada del Sagrado Corazón Muy lindo que está Y vamos a subir a la torre, ¿verdad? Y vamos a subir al mirador Gracias al padre Arturo Que nos ha animado bastante Para venir a ver este lugar Y es muy precioso Ahí está Doña Carmela, ¿y quién más? Rosalba 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 Añalicia Hilario Hilario Los chicos en videollamas Un saludo para Verónica Un saludo Te voy a mandar la ayuda para la donación Yo voy a sacar la boleta para que los mentemos Pero en dónde se va aquí Lo vamos a buscar Pues imagino que en el santuario, ¿no? Sí, ahí debe estar en el lugar donde va Está muy... Ah, sí, a la derecha A la derecha Así ¿A dónde, Santi? Allí Vamos Yo tenía el libro, amigas Sí, por acá está más fácil, más accesible Vean la llegada Mamá, aquí hay Al quebrado el corazón que lo suyo, ¿eh? Yo creo no No está tan fácil la llegada Igualmente, amigas Sí, aquí sí Los barren, don Genaro Los barren Con una aspiradora Aguas que se caen con Santiago Ya ni siquiera usan escoba Ya es con la aspiradora La risa que le da la vero Dile, venga, me quedé a cómo me los gano Ya escuchó Los pecadores hallarán misericordia en mi corazón ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! No, vente, Santiago Sí, para que se vea bonito desde arriba Son puros cuadritos Cuadritos ¿Se hace lejos? Sí Que son azulejos ¿Cómo es azulejos? Mosaico Eso dice que ya va a ver la línea de algo Santi, está para acá, mi amor Agarra tu hermana, mamá, por favor Santi, vente para acá A mí ya me temblaron las piernas Están ni siquiera empiezas a subir No No, sí Grave ayer Bendeciré las casas en las que la imagen de mi salvador corazón sea expuesta y venerada No, deja, voy No, deja, voy Ahorita, espera Segunda Bendeciré las casas en las que la imagen de mi salvador Las almas tibias se harán fervorosas Toma así por arriba, mira A la torre porque se vea qué tan grande está Mira No, no, pues ahorita vamos a subir Santi, ¿vas a subir? Sí Ánimo Y hay que subir Hay que subir todos y no a qué vinimos Marchando Marchando 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Alto Ya Ya Que si perdió el diablo, dice don Genaro Ya te balconearon, hijo ¿Ya le grabó aquí? Sí Las almas tibias se harán fervorosas Al ratito le mandamos una foto para allá Vayan subiendo con las antes Venga, no suelte a este Vámonos No pasa más de que se banque al piso Tanto Alicia, tú no Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Tú no Tienes que tener mucho cuidado donde van a pisar Sí Eso está Usted Usted Si tantea que no, va a estar pesadito Alicia no No, yo no Porque después te agrias y te pega el aire Si no puedes No, vamos a ver a Miria, pues aquí se ve Yo De allá arriba le enseñamos el video para que lo vean Ahí No No, reglamentos Mamá Todos los servicios son gratuitos Baños ¿Dónde están los baños? Acá están ¿Dónde? Oye, a ver a vos Te daré una silla No, ahí Siéntate acá en la Aquí en Manjas Caló O allá en la banquita Don Genaro ¿Qué andas cuidando? Pues no, que andaba tan enamorado No Ya se peló Baltazar No 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 ¿Quieres subir? Mira, Alicia 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 No, aquí da la sombra Mira Alicia Mira Alicia ¿Quieres subir? No Alicia Quieres subir y ya se peló él Es lo que les digo Primero le dan un zorrecholón y después Se espela Baltazar ¿No? Las almas tibias se harán fervorosas ¿No? ¿Pues vamos caminando o qué? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Mira, no te de la aire Está feo para allá Está feo para allá Porque él se sabe aigrar o no Ay, está pesadito Mi chalán se fue adelante ¿Anda? Ya me da la... Me da la... Me da la... La asiática o qué Agárrese con cuidado Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos A mí me da vértigo la altura No, pues a Santi también A Santi le da... Le da pánico los lugares cerrados Fíjese Siéntate Ahí no está caliente Vengase mi hija ¿Va a subir? Sí, ahí voy Pero bueno ahí Y luego ya Aquí esperamos a Rosario Está muy grande ¿Dónde va Don Genaro? Don Genaro ya va arriba Vámonos Ahora se hicieron las dos agarraderas Sí, ¿no? Para subir aunque sea Oiga Ahora se va despacito Ya no puedo conocer No, no hay despacito No hay prisa No hay pánico ¿Qué? Ya me da el aire Don Genaro ¿Tan pronto? No, no Ya le voy a dar el vértigo Ya viene mareado No, ya ¿Vas a tirar los chingados tacos para abajo? No, no, no No me puse 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 Fui hasta allí En aquella plancha ¿Y ya estuvo? Sí Ah, falta mucho Me tanqué Ya me canqué Tres, tres, cuatro Sacrificios Cinco 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 Ánimo Primero Primero Que perdió La batalla Y bajó Porque no soportó más Vamos a ver quién se regresa ¿Dónde está? Ah, Santi Es tremendo ¿Sabe cuántos pisos serán? Oigan Pues cada plancha es un piso Está bonito De lejos se ve bonito Pero ya aquí se ve más hermoso Sí Sí ¿Cómo está? ¿Y todavía no subimos bien? Sí Aquí estamos Estamos subiendo poquito a poquito este Para mirar bien el Sagrado Corazón Invitamos a todas las personas que Cuando vengan, vengan a echar una vuelta No se van a arrepentir Todas las personas que vengan Todas las personas que vengan Ya bajó el pecado arrepentido ¿Qué pasó? ¿Ya le dio la borrachera? Sí Es el chamuco, eh Andele, andele, va para arriba Me da vértigo Siente el avión Venía bien malo Bájate, va ¿De la zona la ganta? Baja, pues No, de la zona para arriba no, no, no O sea, para caminar está bien Cuando ve para abajo ya Segundo Segundo Que caminó Segundo Que caminó Andele, güera No, no, ya voy para arriba Ya va para arriba Ya va otro Aquí nos ha quedado esperado Aquí nos espera para arriba Ya le anda, ya le anda ¿Ya anda a bajar? Bajó Don Genaro Bajó Don Hilario Ya cuitearon dos Y Manuel sí ¿Cuántas? Uh Manuel Ánimo, ánimo ¿Y el niño también anda acá? No, Santi, está tremendo Tiene una energía No, si se siente medio canigo Si se marea uno, eh ¿Cómo no? Apáguele, apáguele Hicele algo No, no, no Ya, bueno Sin censura Bueno, si no aguanta hasta aquí No, no, no ¿Cómo cree? Yo voy a subir hasta allá Es el sacrificio por su enfermedad también Claro que sí, claro que sí Y que se ha dado corazón Venimos a pagar mandas Por varios enfermos Por todos los enfermos de cáncer Por las ánimas Por las ánimas del puratorio Por todos Todos los enfermos Todos los necesitados Necesitados Especialmente por todos No puedo decir nombres Porque son muchos Pero eh Todas las personas saben que Todas las necesidades del mundo Y ellas Todas las personas saben Las que me conocen Las que me conocen Las que siempre les hablo Que Las enfermedades Que iban a venir a este lugar Como digo, no digo nombres porque Son bastantes Pero ahí vamos Pero ahí vamos aquí Quieren encontrar un lugar donde sentarse Pero Los invitamos Muy bonito Si Se siente algo muy raro eh Como que se empieza a sentir uno borracho Si es verdad Es algo muy grande Subir, no es cualquier cosa Este Es algo Muy bonito Pues es subir Nada más para ver el Señor del Corazón desde arriba Es un sacrificio que andamos haciendo Si Y con mucho gusto Sin nada de Nomás por eso venimos hasta acá verdad De pendejo ¿Como va Santi? ¿Qué si se? No, no, si Lo va agarrando bien Manuel Si se siente uno borracho si es cierto Si ya no Que no pueda subir ya no se va No, no, si voy a subir hasta arriba Qué chulo está verdad? Grandisísimo Córrele, tómamela Un chulo que está salgado el corazón Mis primas quieren venir en diciembre Ojalá les conceda Esta soporra Luz Como quiera van a ver el video Allá están tres, los tres ¿Qué? ¿Dos pisos? ¿Cuántos pisos serán? No, no, yo Yo voy grabando Se fortalece, ¿verdad? No, no, no bajes Santiago, ahí quédate Súbete mi amor Súbete hasta arriba Entonces a Dios que me da la energía, venga Para ser semejante a este día de subir tan altísimo Uhhh Uhhh ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ves? Ay Dios mío Yo también Vente Ya hemos llegado ¿Qué te parece esta vista, mamá? Es que es un sacrificio porque la persona que tenemos vértigo, ay, 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 ¿qué? No te vayas, mi amor. Dice el padre que las personas que no se sientan capaces lo suban. Santiago, dame la mano porque no te puedo soltar, vente. No hace caso. Dame la mano. Por favor, parme. No voltees por así, mamá. ¿Cómo ves? Bonita, déjame grabarlo bien. Agárrame al niño, por favor. Dame la mano a tu hermano. ¿Qué te parece? Sí. La acatectora, gracias a mi corazón que nos diste. Es una oportunidad de venir y estar aquí. Está tan chulo, eh. Es más de cinco, parece que de cinco millones de mosaico. Sí. Sí, fue el padre que… El padre Arturo. El padre Arturo que estaba al lado, le daba el brillo bonito. ¿Qué tal la experiencia de subir hasta acá? Pensé que no iba a subir, pero sí, como que le da uno fuerza para subir. Yo pensé que estaba más débil y pude también. ¿Usted cómo se sintió, Juan? Aparte de que estaba borracha. Sí, sí, sí. Un saludo muy especial para el padre Arturo. Que nos invita mucho a las personas que cuando vengamos para acá, Mesticacá, visitemos el Sagrado Corazón y... Y este... Muy agradecidos porque todas las enseñanzas que nos dan, que es un buen sacerdote. Sí, es una bonita obra. Él y las personas que le ayudaron. No hay personas que le ayudaron. El rostro, bien bonito, el rostro bien hechicito. Los rayitos se ven, pues bien, muy bien. Desde acá. ¿Y el niño no iré? No, ni se abochó. No, o sea, tiene una energía tremenda. Es un trabajo muy grande. Imagínate para... Sí, tener que cuidar cada detalle. Y yo creo que... Colores, la venta humana, todo. Y a él es el que debemos de confiar todo, todo, todo. Cada rayito de... Porque sigue haciendo los milagros de más de dos mil años. Son cuadros grandes. Yo pensé que eran más chiquitos, pero ya miren que son grandes. No, no. Son por los cuadros chiquitos. Son grandes. ¿Se ven las rayitas? ¿Sí, miraste? Son como de... Como de un metro por un metro, ¿no? Pero yo creo que tienen... Son 5 millones de mosaicos. Manuel dice que son cuadros grandes. Yo digo que no. Son más o menos seguidos en... Como el de estar en ese de los blancos. En todas las manos. En este cuadrito. Invítelo, invítelo a la gente, güey. Fíjale que se ven. A una experiencia. Sí, a mi madre. ¿Estás descansando? No. Andamos a... Viviendo una experiencia maravillosa. En Mesticacán, Jalisco. Estamos como unas 6 horas de Valparaíso. 5 horas, casi 6 horas. El padre Arturo le mencionó de... De este lugar. En las misas. Él invita cada rato. Cuando podamos venir. Yo tenía la tentación. Sí. Sí, de acuerdo. La vecindad se nos concederá. Y güera, sí vamos a ir. Y güera, sí vamos a ir. Y viene donde estamos. No estamos. Ya lo logramos. Sí, un saludo muy especial para toda mi familia. Para mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis cuñados, cuñadas. Un saludo muy especial. Para mi hermana Delayda, especialmente. Mi hermana Belén, también. Y ya no los viento a todos porque son bastante más. Ya saben mis hermanos que andamos. Sí, sí llegamos. Sí, llegamos cansados, pero logramos subir. Sí, sí llegamos. Allá quiere hacer aquella como fuentecita, aquel arco que pusieron. ¿Sí lo ve? ¿A cuánto? Allá, mire, el de cantera. Oh, allá. Pues yo creo que son las entradas de... Sí, pues ahí están los escaloncitos. Sí, los escaloncitos. Está bonito el puente y luego abajito el... Ya, eso es para las personas que vienen caminando de allá. Eso hicieron para las personas incapacitadas a parquearse acá. Ahí entran y bajan. Ahí son todos los árboles que plantaron. Ya están grandes cosas. Ahora todo va a estar bien. Y aquí están las mesas. Para comer ahí. Y los baños. Doña Alicia, saluden. Un saludo a todos por allá. Un saludo. Que estén bien. Y acá estamos abajo. En la barra de Troje. En el piso. Está en el piso. No, Alicia está. Se ve bonito, ¿verdad? Así como están acomodando todo verde y el caminito. Sí. Está alrededor de aquí verde, mira. Verde. No, mira. Pero allá hay árboles que han plantado. Sí. Estos son los que plantaron. Sí. Pero esas árboles que estaban ahí antes de los escaloncitos, ¿también? Sí. Hay unos que se les quedaron, pero todos los acayos. Es que tenían que poner las áreas verdes, ¿verdad? Te encargo al niño, por favor, mamá. Es que desbarataron muchas árboles verde y puedan desbaratarla, ¿verdad? Sí. Es muy bonito, ¿verdad? Ajá. Es que Santi tiene demasiada pila, está muy interactiva. ¿Estás dando vueltas por aquí? No, mi hijo. Tranquilito. ¿Por qué no tiene que estar tranquilo? Porque ahorita vas a bajar y vas a estar bien pesado también para bajar. ¿Sí vas a poder bajar? ¿Usted no se sintió así con... Sí. Sí, sí. Como en la... Como cuando saltaban tres vueltas, sí me sentí mariadona, como que dice, ay, Dios mío. Yo sí dije, algo que me voy a bajar, pero dije, no. Yo no me estoy... ¿Usted que venías viendo ustedes? ¿A qué arriba se movía? Sí. ¿Y yo pensé que usted la movía? No, no se veía, se estaba moviendo. ¿Quién se mueve? Pues sí. Pero está muy, muy macizo. ¿Quién era con toda la condición de algunos estudios y la gente no es contra el calzo? Sí, pues está hecho especialmente. Cuando hay mucha gente que se queda, debe de haber un cofre de gente, ¿no? Yo pienso que es un límite. ¿Sí, no? Sí, porque mientras uno sube o baja, tiene que hacer así. Sí, no, imagínense también si suben y bajan cuando se puede, porque no está tan ancho. No, no, no son tan anchas las escaleras como para que uno suban y otros bajen. No, pero aparte sí, sí puede tener una capacidad. Parece que sí, es la anuncia de, pero en el tiempo que vienen, como él viene en, cuando ya le hacen la fiesta, se va con él. ¿Hacer misa o algo aquí? ¿Fiesta? Sí, aquí cuando lo inauguraron. Vámonos. Vayan bajando, mientras yo saco unas fotos. Sí, no, yo voy. Sí, tú no lo puedes bajar, no. Sí, espérense aquí arriba para sacarles una foto. Sí. Sí. Y acá nos tomamos con Alicia una. Sí.